Ahora le quiero presentar a Ibrahim, que nos va a hablar sobre el tema social. Buenas tardes. A veces cogemos un poco de miedo, de impresión, dado la situación que existe en distintas posiciones de los signos de IFA en las regiones diferentes, en Cuba y en Estados Unidos. A veces muchos se preocupan que la letra que salió en Cuba y yo, pues, noturazada en la letra de los babalados que le corresponden al Estado, pues va a haber un enfrentamiento con Opezar. Este no es el espíritu de IFA ni el espíritu de los signos. El espíritu de Opezar es el espíritu del entendimiento mutuo, de la inteligencia, de la sabiduría y el cese de las utilidades y la brutalidad. Luego, si ya tuvimos como preámbulo una manifestación de acuerdos conjuntos entre reconocimientos de Estado, ¿por qué no seguir la misma línea? ¿Por qué seguir aquella impresión, a la ligera, de que hay un encuentro entre yo y yo y yo y yo. Consideramos la dualidad santural, la dualidad complementaria que forma el signo y la integración del concepto. No podemos pararnos en enfrentamientos a la ligera cuando ya ha habido un acuerdo. Tenemos que manifestarnos, no en el sufrimiento que alguien pudo o puede estar pasando. Tenemos que pensar en la felicidad mutuo, en luchar por esa felicidad. Ese es el espíritu de Opezar, no el espíritu de Opezar. Si miramos fríamente Opezar, pues Opezar habla del caos, algo que a veces nos suena un poco serio, el caos. ¿Pero qué es el caos, el origen del orden? Entonces, el caos es una palabra, el orden es la manifestación de lo que se quiere, de lo que se decía. Si miramos fríamente el concepto de estado infernal, por escasez de recursos materiales, en el campo de la informática, en el campo de la tecnología, en la cultura, en muchos campos se nos da una diferencia y la palabra infernal nos suena triste. Pero tenemos que pararnos en la felicidad y en la tristeza. Tenemos que pararnos en el espíritu del entendimiento mutuo. Si nos paramos en el concepto de Opezar, que manifiesta la línea destructiva de la naturaleza, también le cogemos miedo. Pero no podemos pararnos en las etapas difíciles del sufrimiento. Tenemos que pararnos en el espíritu del signo. Porque Opezar representa la teoretá, la madre tierra. Y si nos paramos en la madre, la madre universal, la madre de la creación, ninguna madre es mala. Todas las madres quieren lo mejor para sus hijos. En Opezar, las madres sufrían y lloraban y pedían, angustosamente, por el estado de sus hijos. Hijos, todos somos uno, tanto lo de la parte allá como lo de la parte acá. Hay una misma razón de ser para esa madre que llora y que al fin es conseguida la solución. Entonces, ¿por qué pensar de forma diferente? La madre del universo es el complemento de nuestras madres que nos dieron origen y lo que quieren ellas para nosotros es lo mejor. Así nosotros queremos también para todas las generaciones actuales de la cultura lo mejor también. Tenemos que tener y trabajar sobre la base de un entendimiento y de una sabiduría en extremo y sin anarquismos de dirección. Realmente, nadie quiere un desarrollo adverso del futuro de los hombres y de la sociedad. Eso es lo que se busca en estas ceremonias que hacemos. Librar los mejores consejos, dirigir la mente no hacia la confusión, sino a la solución de los problemas, con un sentido donde prevaleza lo más grande del universo, la fuerza del amor y el entendimiento mutuo. Eso es lo que buscamos y eso es el principio que nos rige tanto a los avalados y religiosos de aquí como los de allá. Como el grupo de lazos de la opuesta y del otro grupo, del cual partimos y somos originarios y nos sentimos como una enmandad. Somos un mismo hombre, una misma sangre, una misma raza. Este signo habla un poco de la discriminación de las razas y la creencia religiosa. Eso es el ángulo en que se toma. Han habido ciertas consecuencias. O la vemos en la vida actual. Discriminaciones de razas que han originado problemas y hacen llorar a las madres. Eso es lo que no podemos buscar. El llanto de una madre. Cuando alguien se despierta, la reacción que tuvo en esa etapa ya deja de ser en estos momentos. Y si Erula trae el orden al mundo, a la naturaleza y al hombre, este orden empieza a establecerse a partir del año 2015. Bajo esa base de entendimiento mutuo y de intercambios sin ventajas. Intercambios de reconocimiento, tal como hicimos que hemos formalizado la unidad de la regla Ocha y la regla IFA y de todas las que vengan que nos quieran. A todos aceptamos. Porque verdaderamente nuestra razón de ser es que somos una sola raza. Ya surgió un intercambio de lenguas y una bifurcación de las lenguas en la Torre de Babel. Y aparentemente era una maldura. Verdaderamente nos formó. Trajo al mundo un nuevo proceder. Y esto, con estas letras que han salido diferentes en Cuba, muchas personas se confunden y dicen, ¿por cuál me vivo? Te guías por el contenido. IFA está en todas partes, en todo momento. Y en un lugar, una partícula puede estar en dos lugares a la vez, de acuerdo a la física de gente. Entonces, por lo tanto, IFA está en todas partes con un mismo contenido, la hermandad y la unidad. Eso es lo que buscamos en Obesá y lo que las personas, los babalados, los religiosos de Cuba, en ellos vengo a Turazá, buscan como destino definitivo. Y eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a la sociedad religiosa de este país y a las que no lo sean, también, con incorporación a nuevo conocimiento. Porque verdaderamente, a veces tenemos conceptos equivocados de lo que es la religión y las ideas se nos transforman. Y no buscamos la base científica de la religión. Decía Engel que la religión no es nadie sin la ciencia. Es cierra. Y la ciencia es cómica sin la religión. Por lo tanto, tratamos y estamos tratando de vincular la ciencia y la religión para que se nos quite el sellito de que somos ignorantes o atropellamos conceptos cuando están sustentados en bases muy firmes y sólidas. Nosotros estamos rindiendo el tributo en esta unidad que tenemos aquí, en este pequeño grupo que representa el sentir de, no solamente de una nación, sino de muchas naciones. Estamos buscando, con este contexto, gratificar el esfuerzo que han hecho los muertos de nuestro pasado. Nosotros nos originamos por nuestros ancestros. Nuestra razón de ser se debe a ello. En Obe Sá, y en Yombe, igual que en Otura Sá, dice que los muertos salieron del lugar donde estaban escondidos. Los muertos salieron del monte donde estaban. Oro, oro, la palabra de la sabiduría del creador, vino a despertar y a tomar medidas. Porque cuando hay algo que se va fuera de los tapices normales y de lo establecido por las leyes, ya sean leyes civiles, sociales, religiosas, leyes en cualquier orden que ofenden al hombre y hacen sufrir de la sociedad, las primeras que no van a aceptar. Esta falta de magnanimidad son las madres, ni los seres humanos. La satisfacción de las necesidades del mundo actual y del mundo futuro es nuestra razón de ser como razo más. Y entonces, eso es lo que tratamos de buscar, que los muertos no se levanten por emancipación y quieran tomar de la rienda, cosas que no sean inteligentes. No podemos pensar en enfrentamientos. Tenemos que pensar que los muertos, nuestros ancestros, lo que quieren es un futuro mejor. Una vida maravillosa y una felicidad común. Lo que tenemos que buscar en las bases de este signo de Otura Sá, es ese sentimiento mutuo sobre la base de la inteligencia y de la sabiduría, sobre la base de la paciencia y de la honestidad. Porque si miramos fríamente a Obe Sá, cuando habla de la traición, la confianza no existe, no puedo confiar en el que tengo al lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Un único ser en el universo que tiene que batirse solo? ¿Contra un mundo de la desconfianza? No, precisamente, el mensaje es lograr esa confianza absoluta entre los seres humanos. Lograr el entendimiento, no importa que tú seas santero, ni babarado, palero, o abacuado, o mazón. Usted es alguien que tiene mi misma piel, mi misma sangre, mi mismo sentir y mi mismo corazón. Por lo tanto, no importa el orden ni la jerarquía, tenemos igualdad de condiciones. Y Obe Sá, dicen nuestros muertos, queremos un bien mejor. Entendamos, para obtener un mundo mejor. ...posiciones de los signos de IFA en las regiones diferentes, en Cuba y en Estados Unidos. A veces, muchos se preocupan que la letra que salió en Cuba, y yo, pues, y Oturazá, y la letra de los babarados que le corresponden a los Estados Unidos. Pues... Ahora le quiero presentar a Ibrahim, que nos va a hablar sobre el tema social. Va a haber un enfrentamiento con Obe Sá. Este no es el espíritu IFA, es el espíritu de los signos. El espíritu de Obe Sá, es el espíritu del entendimiento mutuo, de la inteligencia, de la sabiduría, y el cese de las utilidades, y la brutalidad. Luego, si ya tuvimos como preámbulo una manifestación de acuerdo conjunto entre reconocimientos de Estado, ¿por qué no seguir la misma línea? ¿Por qué seguir aquella impresión a la ligera de que hay un encuentro entre ellos y los que saben que son enemigos? Consideramos la... Buenas tardes. Obe Sá, es un signo como otro cualquiera, un poco complejo en cuanto a la manifestación social, económica, y enfermedades que aparecen. Y a veces cogemos un poco de miedo, de impresión, dado la situación que existe en distintas...